Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, aquí estamos en Trabal Chonchito Vamos a hacer un vídeo a unos cuantos gallos que estaremos disponibles para probarse como padres Para cualquier interesado vamos a poner 5 o 6 animales que hicieron su compromiso, animales de muy buen pedigrí Con buena genética para cualquier interesado, cualquier gente que quiera meterle una sangre nueva a su gallería Vamos a poner unos cuantos ejemplares, unos cuantos animales de esto a la disposición Aquí tenemos este hermoso joco, este gallo es un animal que hizo dos compromisos Y por la carga genética y por la línea que trae, creemos que le puede aportar algo a cualquier interesado A cualquier persona que le interesa, que quiera empezar con el pie derecho Este animal es hijo del cenizo del amigo Mirenlo ahí, aquí lo tenemos Cuando yo le hablo del cenizo del amigo, ustedes ya más o menos saben quién es Porque el cenizo del amigo es una pieza clave aquí Y se ha hablado mucho de él Miren, este gallo hizo dos compromisos, como ya le dije Y es un animal que le interese, lo puede probar como padre Este otro gallo que tenemos aquí, este animal también hizo tres compromisos Y aquí lo tenemos para cualquier interesado que Que quiera refrescar la sangre, que quiera meterle algo más a su gallería O que quiera ayudar el tamaño de sus animales Con este hermoso ejemplar, miren aquí Es un gallo de buen fenotipo, un gallo bien hecho Con buen pedigree Este animal Es hijo de Alexicato tuerto, aquí lo tenemos Para interesado Mirenlo ahí, un gallo bien hecho Como ya dije, un gallo con brillo Y lo bueno es lo que lleva por dentro Lo que él carga por dentro, eso es lo bueno Seguimos aquí Miren este hermoso pava El sol no deja que se vea bien Pero ahí Miren ese hermoso pava Este pava es hijo del gallo de la rumba El gallo de la rumba es un gallo que teníamos aquí Ya falleció Y de estos pavas son como tres Hemos dejado dos Para nuestro uso aquí Para probarlo como padre Y vamos a ponerte a la disposición Para los que les gustan los pavas Los pavas finos, miren aquí Con buen fenotipo, buen tamaño, buen porte Este es un animal que hizo dos compromisos Y con buen pedigree Un gallo fino de pico y espuela Mirenlo ahí Para el que está sufriendo de tamaño Este es un animal Que le puede ayudar mucho Con la altura Mirenlo ahí Hijo del pava de la rumba Aquí seguimos Aquí tenemos Este otro hermoso Jumplai Este animal Hizo también su compromiso Hizo Cuatro compromisos Le falta un farol Pero es para pisar gallina Él con el otro farol B Con el otro ojo Este animal es hijo de alessicato tuerto Este es un animal Y cuando se habla de animal fino Hay que incluirlo a él en eso Animal fino, fino Mirenlo ahí Aquí le tenemos la disposición Para cualquier interesado Hay de sangre Mirenlo ahí Aquí tenemos Otro bello animal Gallo Un brillo Un gallo hermoso Dios lo bendiga Mirenlo ahí Este animalito Hizo también Un compromiso Le falta un farol Pero es un gallo fino Fino, fino Este hijo de un gallo Que tenemos aquí Donde Miguel Ovalle Mirenlo ahí Para la gente Que quiere refrescar su sangre Que quiera meterle sangre nueva Que quiera mejorar su Su línea Tenemos todo animalito A la disposición Gallo muy bien hecho Y de buen pedigree Pues ya hasta aquí Le dejamos este video El número de teléfono Se le va a dejar la división Cualquier interesado Nos tiran ahí Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!